Con Martín Roré, y te quiere saludar y... ¿cómo es? Y ahí te paso para que lo saludes, ¿puede ser? Dale papá, por favor, un placer, un placer. Ahí te paso, te paso. Dale, dale. Hola, Macos, ¿todo bien? Buenas noches. Hola, hola mi viejo, qué placer saludarte papá, ¿cómo estás? Igualmente papá, un placer para mí, siempre sigo... Qué bueno, una gran sorpresa, che, escucharte, una gran sorpresa. La verdad que te admiro, me pareces un tipo increíble, que es un gran jugador, lo admiro mucho. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Espero que el sábado hagas un lindo show, que la pases bien. Y bueno, nada, te voy a hacer acá llegar con Coti, si querés la camiseta para... Por favor, por favor. Si te la querés poner en algún show o algo. Por favor, me dijo, dale. Yo el sábado voy a estar ahí en el club. Yo voy a estar a las 11 de la noche y voy a estar ahí cantando con el loco, así que, y bueno, ustedes realmente van a estar concentrando o... No, y nosotros no, nosotros jugamos antes, así que ahí yo te la hago llegar. No, 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 no. Vamos a estar ahí con Coti también. Así que... Acá me están diciendo que te la tenés que poner igual, porque me parece... No, no hay ningún problema, no hay ningún problema, cómo no, cómo no. Va a ser un placer. Y bueno, y ahí decirle a Coti que te pase mi número, viejito. Estamos en contacto, yo vivo acá cerca de la autofista. Somos una familia muy chiquita y estás invitado cuando quieras, ir acá. Bueno, bueno, muchísimas gracias y bueno, acá te paso con Coti y que te quiera hacer una preguntita. Dale, mi viejo. Marco. Sí, vamos a ir a comer a tu casa. Dale, dale, listo, ya está. Dale, es un hecho, pongan el día ustedes nomás. Yo la semana que viene estoy en el sector, la semana que está. Ahí te paso, pará. Y ahora estás haciendo algo porque con Coti estamos acá y no sabíamos qué hacer y bueno. Hola. Hola, hola, hola. Hola, ¿sí? Nada, te decía que acá estamos con Coti y nada, si estás ahora en el pedo, no estás haciendo nada, por ahí te caemos, vamos a comer por ahí. Sí, venga, no hay ningún problema, no hay problema. Siempre son bienvenidos los amigos, siempre. Siempre. Pasame acá, mandale un mensajito con la ubicación acá a Coti y vamos. Listo, listo, listo. Esto me suena a sol de noche. No, 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 no.